Música Muy buenas, bienvenidos una vez más a Occidental Image Como siempre recordaros que podéis seguir el canal en sus redes en Facebook, en Twitter Podéis apoyarlo en Patreon, tenéis los enlaces abajo en la descripción Para no perderos ningún tipo de contenido exclusivo que subo por ahí prácticamente todos los días Especialmente en Patreon y sobre todo para que os notifique a través de esas cuentas cada vez que suba un nuevo vídeo a Youtube Por si la campana de notificación nos lo avisa debidamente, ¿de acuerdo? Y bueno, perdonadme porque he estado malo de la garganta estos días y todavía estoy recuperado del todo Vamos a comenzar con la reseña de la película Quiz Show El dilema, cinta de Robert Redford de 1994 Bueno, esta película habla de un hecho real que tuvo lugar en Estados Unidos No es a lo mejor un tema de talla mundial Pero sí que ahí pues generó bastante asombro Hay un programa de televisión que se llamaba El 21 En el que bueno, se ponía a dos concursantes en unas cabinas Insonorizadas, ¿no? No podían escuchar a menos que el presentador así lo eligiera Y bueno, se les hacía unas preguntas Y ellos tenían que jugarse unos puntos Entonces si llegabas a los 21 puntos Pues pasabas al siguiente programa Y pues ibas acumulando el dinero que podías ganar hasta que perdías Hasta aquí nada asombroso Pero parece que esto fue en los años 50 Del 56 al 59 más o menos Vamos, que Estados Unidos estaba ya requete consolidado como país Después de la segunda guerra mundial Las cosas empezaban a ir muy bien Estaba el American Dream Y la gente estaba más pegada que nunca a la caja tonta A la televisión Todo iba de puta madre Llegó un tipo llamado Charles Van Doren al programa Que era un tipo de la Universidad de Columbia Muy letrado, muy leído De una buena familia de Estados Unidos Y empezó a arrasar en el programa Empezó a ganar, vamos A fuego, todo lo ganaba Llevaba una racha de invicto, de cojones Hasta que un día estalló el escándalo Apareció un ex concursante del programa Que dijo que el show estaba amañado Es decir, que era todo una puta farsa Que el concursante ya sabía las respuestas de las preguntas Antes de empezar el programa Es decir, era todo puro cuento Para tener a la gente enganchada Y hacer dinero con una audiencia masiva Porque el programa se veía de costa a costa Y a Charles Van Doren lo tenían Vamos, como a Cristiano Ronaldo hoy en día En fin, era un puto dios Pero del intelectual Y claro, además les iba de puta madre Para hacer publicidad En el sentido de que luego además había buenos valores Que la educación, que viene el saber Donde te puede llevar Todos estos cuentos, todas estas chuflas Y claro ¿Cómo se iba a resolver esto? Pues bueno, esto es lo que te cuenta la película Ahora, el rollo de la cinta es que no hay sorpresas Es decir, ya sabes desde el principio Que el show está amañado ¿Y por qué lo sabes? Porque un concursante Antes de Charles Van Doren Había estado con el mismo procedimiento Hasta que simplemente los de la cadena Se cansaron de él Vieron que la gente no le gustaba su persona Y le dijeron, mira, le vamos a dar puerta Le vamos a hacer fallar Y vamos a meter a otro que sí mole Uno más joven, más guapo Con letrado Porque el que había Pues era un judío un poco pedante Pero muy fricoide Así con muy buena memoria Pero que no gustaba No enamoraba a las masas Bueno, la película tiene un reparto de cojones Empezando por Ralph Fiennes Que es el protagonista Interpreta a Charles Van Doren Es un papel que, bueno Ralph Fiennes es un actor Que lo puedes poner a hacer Del perfecto niño bueno O del tremendo hijo de puta del mundo Es lo que tiene Ralph Fiennes Y en el papel de esta película Hace el sumo máximo ¿Por qué? Porque en esta película Es el perfecto niño bueno Hijo de puta O sea, tiene lo mejor de los dos lados Así que al personaje No le podía venir mejor Y Fiennes está desatado Un personaje que Es verdad que Redford No le pone a lo mejor Todo lo que debería El peso sobre sus hombros de la cinta Pero bueno, tampoco hace falta Quiero decir Lo poco Bueno, lo poco que sale Sino los momentos en los que sale Sean de los mejores de la película Ya os digo No es un claro protagonista Hay como dos que tres personajes Que se van repartiendo La importancia en el metraje A lo largo del film Y luego tenemos Por supuesto a John Turturro Que hace del Bueno, del antiguo concursante Al que habían echado Este Gafotas Tontorrón Friki Que tiene unos neurismos muy raros Pero que Bueno, es un tío de clase media Que lo mejor que había conseguido En su vida Por ser un celebrito Era estar en ese programa Y claro, cuando le da la patada Se siente traicionado Claro, la La moralidad Como veis De toda esta película Es bastante difusa En el sentido de que Luego viene un investigador A intentar ver Dónde está el tongo Porque hay rumores de tongo Y claro Pues el personaje de Ralph Fierce Es Charles Van Doren Pues no te cae mal Porque no ves Ves que si tiene remordimientos En algunos momentos Estás pensando Al final Pues vamos a ver si confiesa Luego tenés al otro A Turturro Que Vale, dices Joder, pobre tipo Es el típico tontorrón De la clase Que todos le daban collejas Y el pobre ha conseguido algo Y le han dado la patada Pero por otro lado Dices A ver, hijo de puta Tú también aceptaste el tongo Es decir No es como que él Estuviera jugando limpiamente Y le ganaran a lo guarro Con Charles Van Doren No Él también aceptó el tongo Y luego se descubre Que había más personas Y bueno En fin Redford Nunca ha sido para mí Un excelso director A mí me gusta más como actor No es como Yo que sé Por ejemplo Eh ¿Qué te diré? Ben Affleck Que como actor Pues muchas veces No tiene ni media hostia Es un carapalo de cojones Tiene presencia Se curra sus papeles Cuando le Cuando la cosa es Es peliaguda Pero Tiene muy poco registro facial Transmite muy poco Es pobre como actor realmente Está donde está Porque el tío Sabe un cojón de cine Y tiene presencia Y además es guapo Pero No jodamos Lo pones en una lista De los mejores actores Del mundo Y quedaría en un puesto Muy bajo Pero como director Es un maestro Bueno En el caso de Robert Redford Pues quizá al revés O no como por ejemplo Mel Gibson O Clint Eastwood Que dices Hostia Los como directores Son muy buenos Aparte como actores No sabrías cuál decir No sabrías decir Cual de las dos pertientes Como artista es mejor Si la de director guionista O la de actor Bueno en el caso de Redford Pues yo creo que queda claro Que siempre ha sido Un poquito escuetito Eso sí tiene buenas películas ¿No? Aparte de quiz show Quiero decir Como director Pues Ha hecho cintas Que la verdad Es que han tenido Cierto impacto Corderos con piel de lobo Aquella y tal Pero Nunca me he acabado De enamorar Como por decirlo De alguna manera Pues bueno Tengo que decir Que en esta película Aunque es verdad Que le sobra Metraje La película es bastante lenta Aun siendo una cinta De los 80 Muy sosegada Tiene algunas escenas De tensión De nervio Que el tío Le mete un pulso A la película Y vamos Te hace sentir El sudor En la frente O sea A pincelada Borda La película Funciona en un 60% De su metraje Pero cuando analizas El 60% Joder El tío le mete Redford es un letrado Igual del cine El tío le mete Toda la carne En el asador Haciendo que la música Y algunos efectos Con zooms Y enfoques Le den un plus A algunos momentos Grandilocuentes Esto solo lo sabe Esto solo lo sabe hacer Un tío Que domina El arte del cine Como Robert Redford O sea No le podemos quitar Mérito A lo bueno De la película Pero lo dicho Igual que digo esto La cinta tiene Algunas carencias En cuanto a El volumen general Del metraje Momentos muy dispersos Escenas largas Que no aportan Prácticamente nada Que si no fuera De hecho Por los actores Que tiene Sobrarían Pero por completo Aún así Digo que es una película Bastante buena Notable Prácticamente Una cinta que Pese a que como que Pues la historia Ya se sabe Y desde el principio Ya te están contando Gaitongo y tal Mantiene el interés Del espectador Yo creo que un mínimo Es probable que Es cierto Hay envejecido Un poquito mal Ya si la vemos Hoy en día A lo mejor Diríamos Que tostón Alguno podrá decirlo Es legítimo A mi no A mi la película Me gusta No la he visto Más de dos veces Pero me gusta Y tal Pero bueno Es una cinta Que sinceramente Podría ser De las mejores De la filmografía De Robert Redford Y donde John Turturro Hacerme también De los mejores Papeles de su carrera Ralph Fiel Pues a lo mejor no Porque cuando ha hecho Papeles un poco más Histriónicos Más desatados Igual enamore más Aquí está también Un poco contenido Porque interpreta Un hombre de a pie Entre comillas Aunque sea de la De la clase alta Pero en fin Francamente Bien su interpretación Como curiosidad Obviamente Prácticamente nadie Que estuvo involucrado En ese escándalo Quiso tener nada que ver Con esta película ¿No? Pues claro Ralph Fiel No tenía forma De ver Cómo era Charles Van Donen Oír bien Su acento Tal Habría alguna Grabación Del programa Pero claro ¿Cómo la consigues? Vale En los ochentas Pero en los años cincuenta Claro Si había alguna copia Yo creo que la tendría En la propia cadena Que no querría dar nada Para un producto así Así que Como Charles Van Donen El verdadero Charles Van Donen No quería tener nada que ver Con la cinta Un día Ralph Fiel Lo que hizo fue pues Buscar La casa de los Van Donen Fue ahí con su coche Y llamó al timbre Haciendo ver Que se había perdido Por ahí ¿No? Que se había perdido Y que necesitaba indicaciones Y salió Charles Van Donen Que no lo reconoció Y así tuvo oportunidad De ver Cómo él hablaba Cómo él gesticulaba Y se quedó Con esos dejes Y con esas particularidades De Van Donen Y lo metió en la película Bastante ingenioso Bueno Esta es la película Quiz Show El Dilemma Bastante recomendada En la filmografía De Robert Redford Hubo que si la habéis visto Estaréis de acuerdo conmigo Y si no Ya estáis tardando Una cinta muy interesante Nos vemos En la próxima reseña Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!